¡Suscríbete al canal! 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 normal, Azumecha, no puedo sacar a Bank porque no le va a hacer nada, Majestic, Majestic puede ser algo, con vuelo, aparte tenemos el pico pilado, vamos con vuelo, tomo más rápidos, Psíquico, maldito, lo aguanto, patadas alto, Psíquico no se si me revienta de una, me volverá a hacer patadas alto, vamos con vuelo, Psíquico, patadas alto lo aguantas, perfecto, seguimos con vuelo, no lo falles por favor, bien, este Pokémon me la podía complicar bastante, bastante, pero bastante, lo bueno que lo pudimos derrotar, y vamos a abrir con luz, vamos con luz, Pokémon de ruta se puede venir aquí, que es nada más y nada menos que un Pidgeot, ya tenemos un Pidgeotto, así que no cuenta, este Pokémon de ruta, no cuenta este Pokémon de ruta, y por acá tenemos que atrapar otro, agarrar otro ítem, y podemos capturar Pokémon aquí en esta ruta, vamos a ver que nos sale, un Giraffeary, ok, es interesantillo la verdad, vamos con un bote, yo creo que lo aguanta, bozarrón, ok, lo paralizamos, perfecto, nos viene de rechupetes, que se haya paralizado, se resistió el maldito, no manches, bueno está complicando, a la madre, bueno está complicando, pero feo, 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 ah, que hacemos, Master Ball, no pienso hacer obviamente una Master Ball, caña, ocaso, o sea, oscuridad, es que normal nos queda la Ultra Ball, por favor se va a llamar como el suscriptor Zatki, nombre un poco raro, pero me gusta la verdad, le queda bien, vamos a dejarlo en el PC, puede ser interesante, aquí tenemos la evolución, tiene evolución este Pokémon, vamos a curar, no vaya a ser que, mira, exactamente, viene otro combate, la liga Pokémon, sabes que es en dirección contraria, no, subir en lugar de bajar, ok, no es por acá entonces el camino, pero por qué está este camino, a lo mejor nos quiere, nos quiere ver la cara, vamos con Danza Dragón, llega Impacto, maldito, llega Impacto, vamos con Bank, es inmune a los ataques físicos, y vamos a meter un puño de drenaje, debería de guanchotear, no aguantó, maldito, tiene mucha vida, tiene mucha, pero mucha vida, ahí está, recuperamos la vida completamente, ya me sacas Marowat, Marowat, vamos con Bank, vamos a meterle un terremoto, un terremotaco, ah, no le bajamos prácticamente nada, ok, vamos a recuperar un poco de vida con puño de drenaje, le bajamos más que un puño de drenaje, de hecho, yo creo que porque golpea con Staff, Staff a favor, ahí está, perfecto, envite Igneo, no me interesa envite Igneo, prefiero patada Ignea, y continuamos, por acá no hay nada, ok, estamos viendo, eh, acá arriba, sí, como sabía que iba a haber algo por aquí, una mini Z, para cambiar habilidades, sí, para cambiar habilidades, nos viene bien, mira, acá hay un terrenito, debe haber algo interesante, una Z aroma, ok, Z aroma, vamos a evitar ese combate, y aquí tenemos, ok, un Quadsire, capturamos en ruta 21 y en ruta 22, aquí estamos en qué ruta, ruta 23, nueva ruta, ok, eh, yo no lucho, prefiero llevar un entrenamiento solitario, los Pokémon salvajes de esta parte de la región son muy fuertes, no me extraña que solo dejen pasar a los más veteranos, ok, vamos a decirle que sí, y por acá abajo no hay nada, ok, pero estamos en ruta 23, cabaña, vaya, no te sorprende de lo lejos que has llegado, puedes quedarte con esto, roca filada, buena MT, la verdad, me gusta, pero creo que fuerza nos conviene más, ok, aquí estamos en ruta 22, pero que dice que estamos en ruta 23, ok, aquí es, ruta 22, bueno, vamos a hacerle caso a lo que dice aquí, por lo cual no vamos a capturar Pokémon, porque dice que es ruta 22, ok, vamos a ver de qué tipo es este nido alfa, vive un Pokémon muy fuerte, en congruente a la presencia de un tipo lucha muy poderoso, tipo lucha, tipo lucha, a lo mejor lo más conveniente es decir con, vamos a curar, vamos a ir con Majestic, que tiene vuelo, y podemos ir con Jesse, o inclusive con Bank, que también somos del tipo lucha, o vamos con Jesse, yo creo que podemos, vamos con Jesse, entonces vamos a combatir contra el nido alfa, dice Pokémon muy fuerte, de tipo lucha, vamos a hacerlo, claro que sí, y ok, un Sirfetch'd, Sirfetch'd, bastante poderoso este Sirfetch'd, hay que tener cuidado con él, pero debería de caer de un vuelo, y vamos a meterle, avalancha no le va a hacer nada, lo único que podemos hacer es un patada, Icnia, en Mega Evolucionamos, ahí está, golpe abajo, maldito, vuelo, debería de caer, no le bajamos prácticamente nada, eh, ok, vamos a meterle un gancho alto, no manches, como que sacrificio, lo aguantó, aguantó el sacrificio Jesse, no manches, no puede ser, el Pokémon alfa ha huido, pero ha soltado un objeto tras de sí, chapa fuerte, fragmento cometa, no manches, como pasó eso, lo aguantó, un revivir, no nos sirve de nada, un revivir, ok, aquí tenemos un caminito un poco extraño, encontramos Garra Dragón, la MT Garra Dragón, Garra Dragón, quien lo puede aprender, Majestic puede aprender Garra Dragón, interesante, nos puede venir bien, contra, contra Lance, esta MT, pero no es el mejor Pokémon para llevarlo, no es el mejor Pokémon, porque un Dragonite se puede bajar fácilmente a Aerodactyl, entonces, no veo tan conveniente que tenga esta MT, este Aerodactyl, aquí hay camino, aquí llegamos a un barco, abandonado, ok, aquí hay un ítem, otra mejora de Pokévial, ok, yo pensé que habíamos tenido todas las mejoras, pero al parecer hay más por ahí todavía, ves la región de Yoto desde aquí, parece mentira que estemos tan cerca y a la vez tengamos costumbres tan diferentes, ellos por ejemplo viven de un modo mucho más tradicional, ok, tenemos aquí una cabaña, estamos en Cataratas Yoto decía, entonces por aquí no es el camino correcto, yo creo que se equivocaron, yo creo que Cataratas Yoto quería decir, está volteado el nombre, aquí podemos capturar Pokémon de ruta también, interesante, aquí tenemos camino, ok, encontramos una, la Mega de Aerodactyl, no manches, esto es Gortier, que tengamos la Mega de Aerodactyl, ok, no salen Pokémon al parecer, ah mira, aquí hay Pokémon, y se puede venir un buen Pokémon, dime que es algo bueno por favor, Stilix, Stilix, ok, no me convence tanto la verdad, fíjate, no sé si estoy loco, pero no se me hace tan buen Pokémon para el momento en que estamos, no se captura, enrosque, maldito, a ver si con otra Kai, dime que sí por favor, atrápate de una vez, perfecto, no me dio problemas, este Stilix, se va a llamar como el suscriptor, se va a llamar Dracito, por el suscriptor Dracito XD, ahí está, Dracito, le vamos a decir que no, perfecto, y aquí tenemos para escalar, ok, para ir más camino por este otro lado, llegamos a otro lado de la cueva, mira, acá hay un ítem interesante, joya de luz, ok, tipo tierra, si no me equivoco, joya de luz, y por acá tenemos, ah ok, este es el otro pedazo de la cabaña, por el que habíamos salido, ok, tenemos más camino por acá, todavía una ruta para escalar, aquí exactamente, escalamos, ok, ok, más camino, todavía, no podemos bajar, y por acá tampoco al parecer, exactamente, ok, a dónde llegamos, llegamos, ok, no tiene nombre, bosque verde, otra parte del bosque verde, aquí para subir, seguimos subiendo, una campana, tienes que hacer replicar la campana, es el cielo, no manches, no me digas que recrearon aquí, me suena a que aquí invocamos a Lugia, ¿por qué? no sé, pero me suena a la, a, a, al ritual de las tres esferas, de las tres aves legendarias, y que tienes que tocar una melodía, y se viene, lo que viene siendo Lugia, pero, son solo suposiciones mías, la verdad, Quagsai ya lo tenemos, así que, no lo podemos atrapar, además que ya capturamos a un buen Xtilix, entonces no es por acá, si era verdad lo que nos dijo, el fulano, ay, no podemos ir por otro lado, no hay camino, está cerrado, ok, tenemos que cruzar sí o sí por la montaña, pero, yo creo que podemos ir con vuelo, Ciudad Verde, yo creo que es más rápido, yo creo que sí, vamos a Ciudad Verde, regresamos rápidamente, así que, nos vemos en un momento, y bueno amigos, ya estamos de vuelta aquí en Ruta 21, me acabo de dar cuenta, que hay más camino por acá arriba, Minizeta, otra Minizeta para cambiar habilidades, posiblemente este sea el camino bueno, mira, aquí tenemos para subir, seguimos escalando, seguimos escalando, y aquí encontramos un restaurar todo, bien, porque ya no teníamos pociones, aunque, llegando a la Meseta Añil, con el alto mando, podemos, está permitido comprar, restaurar todos, y, todo lo que viene siendo cura de estados, pociones, todo eso está permitido, otro combate, ok, podemos ir con Machistic, me está funcionando bastante bien, si has llegado hasta aquí, es que vales bastante, tengamos un combate, entre aspirantes, ok, que me sacas los Pokémon, Galo, Vaporeon, no me gusta nada, a este Vaporeon, vamos con Maw Pro, es más, vamos con Bank, no creo que tenga nada de este Vaporeon, que me pueda hacer, a Bank, Hidrobomba, ok, y, Hidrobomba, si me pude reventar, Agua Lodosa, no creo que nos baje tal, carijo, pegan como, pegan sus buenas hostias, esos malditos Pokémon, estos malditos entrenadores, golpean bastante, no leí que Pokémon era, tonto, ok, un Flareon, bien, con Terremoto me lo cargo, yo creo, ahí está, perfecto, me lo bajé de una, lo puse Filo Filipino, al vato, tu valor es realmente incalculable, nos da bastante morrellita, de la buena, y otro combate, otro combate, alto, tu ascenso por la calle Victoria, terminará antes de que tan siquiera empiece, ¿cuántos me traes? Dos, Shancy, Shancy, vamos con Vuelo, que tendrá pantalla luz, ok, lo bueno que vamos por lo físico, Bomba Huevo, no nos va a hacer prácticamente nada, doble Filo, ok, no me preocupa, y que me sacas, te voy a dar despacio, porque no vaya a ser que cometa el mismo error, Blissey, ok, la evolución de Shancy, vamos con un puño de drenaje, sirve que nos curamos full vida, ahí está, perfecto, así me gusta Bank, metiendo hostias, bien dadas, nivel 67, ok, vamos bien, vamos bien, Tampolpa, bien, 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 no hay nada, aquí es para irnos a otro camino, aquí donde llegamos, ruta 23, esto si es ruta 23, ok, ruta 21, aquí, ahí está esa hierba, un Wilder, el Pokémon que me la complicó hace rato, tenemos otra Velosval, a ver, espérate, te voy a capturar un Pokémon en ruta 23, no, no he capturado un ruta 23, uno, maldito, psíquico, dime que lo aguantas un poco, por favor, captúrate, uno, dos, tres, bien, volvemos a capturar otro Pokémon con una Velosval, me están sirviendo bastante las Velosval en este momento de la historia, vamos a poner mote, se va a llamar como el suscriptor, se va a llamar Smoke, por el suscriptor, más 54 Smoke, ahí está, me gusta, buen nombre, me gusta este nombre, le vamos a decir que no, por el momento, esta hierba se me hace rara, porque esta sí, no había visto que hubiera un spray de este tipo de la hierba, así que se me hace bastante rara, nos pudo haber salido un Ursarine, un Ursarine hubiera venido de lujo, la neta, te soy sincero, combate doble, vamos a ponernos un repelente, aprovechando que tenemos bastantes, por aquí voy a tener repelentes, ¿dónde están repelentes? están acá, así es, ¿dónde está por aquí? super repelente, aquí está, perfecto, y aquí no hay nada, ok, hacemos el combate doble, o no lo saltamos, yo creo que no lo saltamos, no perder tanto tiempo, quiero llegar ya a la calle Victoria, mira, aquí hay una cabaña, para llegar a esa cabaña, por aquí, perfecto, dejó de tener efecto, le vamos a decir que no, y dime que me curan, por favor, estoy buscando un Fortress, lo cambiarías por mi Chukul, tengo un Fortress, pero no lo quiero cambiar, un Monte Planteado, es un hogar peligroso, para los más avesados, un Revivir, no nos sirve de nada, y por acá arriba, ¿qué tenemos? ok, un Calcio, ok, un ítem, cola férrea, ok, golpe de tipo acero, tenemos pocos movimientos de tipo acero, ay, no puse, Wilder, dime que escapamos, por favor, perfecto, vamos a usar otro repelente, perfecto, y por acá llegamos, a un centro Pokémon, perfecto, lo que quería, defensa especial por dos, vamos a curar, perfecto, y, tenemos un Marwax aquí, sabes una cosa, hay rumor de que alguien ha alcanzado la cima del Monte Plateado, y que se ha quedado ahí para entrenar, sea quien sea, tiene que ser un loco, o alguien verdaderamente fuerte, parece mentira que hayan construido un centro Pokémon, en un lugar tan remoto como este, así da gustito disfrutar de la sanidad pública, ok, y por acá, otro nido alfa, turf, ok, por acá, mira, bastantes ítems, que por poco me los salto, ok, dejo de tener efecto, repelente máximo, no me interesa gastar un repelente máximo, vamos por acá, por aquí era, así es, poción máxima, bien, lo bueno que regresamos, regresamos, y conseguimos algo muy bueno, ok, nuestro camino continúa por este sendero, Tank Road, ok, no me interesa tanto la verdad, aquí ya llegamos al Monte Plateado, así es, estamos por llegar al Monte Plateado, ¿cómo llego a este nido alfa? ok, aquí, yo creo que vamos a, uy, este Pokémon pudo haber sido muy bueno, la verdad, pero ya tenemos un Pokémon de tipo Lusha, un Pokémon muy fuerte, de tipo Dragón, tipo Dragón, para el tipo Dragón no tengo nada, no tengo nada, prácticamente, tenemos con Millo Hielo, más de que no, creo que era un movimiento, Rayo Hielo, Lush puede aprender Rayo Hielo, pero le viene mejor con Millo Hielo, la verdad, vamos a ver que otro Pokémon puede aprender, que otro movimiento tengo de tipo Hielo, Puño Fuego, Ladrón, Corte Fuglia, Puño Hielo, Puño Hielo puede ser interesante, muchos lo pueden aprender, Mau Pro y Bank, Mau Pro puede ser interesante, la verdad, contra Lance, Agua Fría, Agua Fría es de tipo Agua, Colmillo Hielo, no lo tengo por aquí, no es una MT, esto es Akira, hacer que lo recuerde, nuestro Yaradux, Viento Hielo, pero Viento Hielo no golpea tanto, Pirueta Helada, creo que nadie la puede aprender, así es, nadie la puede aprender, y vamos a hacer que aprenda, el movimiento, Colmillo Hielo, Aerodacti también lo puede aprender, vamos con Luz, por aquí va a estar, Colmillo Hielo también tenía, Agua Fría no, Viento Hielo, yo sé que tenías Colmillo Hielo, yo sé que te puse Colmillo Hielo, aquí está Colmillo Hielo, no golpea tanto, Rafa de escamas, puede golpear hasta 5 veces, ok, pero yo creo que mejor Colmillo Hielo, quitamos Basto Impacto, o dejamos Basto Impacto, golpea 70, pero este puede congelar, causando daño y reduciendo su ataque, baja el ataque, no, entonces no, pero Aerodacti sí, me interesa que aprenda Colmillo Hielo, ahí está Colmillo Hielo, quitamos Colmillo Eléctrico, Colmillo Rayo, ponemos Colmillo Hielo, perfecto, que no aprenda, ahí está, y ahora sí nos vamos a enfrentar, a este nido alfa, último nido alfa, y por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy amigos, Tangrow, ok, huimos, tipo dragón, a ver, entonces hay que ser inteligentes, vamos con, tipo dragón, vamos a ir con Bank, Majestic, vamos a ir con esta dupla, vamos a ver que esto se nos da, tipo dragón, a ver, ¿quién me sacas? Salamans, volador, no fue bueno que sacara al, 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 al Bank, ok, bueno, vamos a ver que podemos hacer, vamos con Colmillo Hielo, y metemos Puño Trueno, ¿qué me puede hacer? ¿me puede hacer un ataque ala o algo así? me da miedo, me da miedo, me da bastante miedo, voy a meter a luz para intimidar, ahí está, intimidamos, doble filo, maldito, me retrocedió, ah no, él retrocedió, ok, podemos ir con respiro, y metemos un vasto impacto, maldito, me bajó un chingo, no le bajé nada, no le bajé nada, nada, pero nada, ok, vamos con, Colmillo Hielo, nos toca cambiar, tiene doble filo, tiene doble filo, doble filo, puedo meter a Maw Pro, a ver si lo aguanta, espero que si, agarra a Dragón, lo aguantó, perfecto, cambiamos, vamos a meter a Bank, no, no, me equivoqué, me equivoqué, ¿cómo retrocedo? no quería hacer eso, cambiar a Aerodáctil, no quería cambiar a Aerodáctil, no puedo regresar, no puedo regresar, voy a meter a Bank, es que ya está seleccionado, meto a Redacti, no lo puedo meter, porque ya está en el campo, exactamente, nos toca meter a Jesse, ¿esprinsurar? no aguantó, ok, 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 ahorita soy más rápido, pero me la estoy jugando bastante, vamos con Puño Trueno, vamos con la Mega, y metemos a Avalancha, por favor, dime que no lo fallas, Garra a Dragón, aguántalo, lo aguantó, un pelito de vida, crítico, a su madre, Tabla Draco, y Chapa Sabia, este, fue un combate bastante crítico, vamos a curar, y vamos a dejarnos, en la entrada, de Monte Plateado, aquí está, Monte Plateado, entramos al Monte Plateado, y aquí vamos a dejar, el capítulo de hoy amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, y comentar, que eso me ayuda bastante, así que, espero, verlos en un siguiente video, me despido de ustedes, hasta la próxima, chao, chao, ¡Gracias!